¿Cómo se hace el inicio de la gestión de nuestro gobernador Alfredo Cornejo? Desde el inicio de la gestión de nuestro gobernador Alfredo Cornejo y desde la creación de este gran ministerio que sabiamente se tomó la decisión de juntar tres ministerios en uno pero más allá de lo que uno pueda escuchar hoy, por ejemplo a nivel nacional de disminuir cargos políticos, una cuestión económica fue una concepción importante, salud tiene que ver con desarrollo social salud tiene que ver con deporte, porque no es únicamente cuando es mucho más amplio cuando uno habla de salud no estamos hablando de enfermedad es que hay un cambio de paradigma importante que queremos una vez por todas hablar de prevención, de salud, el sistema de salud tiene que estar orientado pero no en el discurso sino en los actos concretos y esto, esto que estamos haciendo hoy acá en Huella de León que decía recién que toma vida porque empiezan a haber talleres empieza a haber participación de la comunidad que es la que le da vida la comunidad misma, involucrada cada uno de nosotros en sus organizaciones, más allá de los organismos estatales ya sea a nivel nacional, provincial o municipal porque los programas si no tienen continuidad y continuidad solamente tienen cuando nosotros como población, como ciudadanos nos involucramos, nos comprometemos en cambiar nuestra propia realidad nosotros simplemente podemos ser un disparador podemos articular programas pero tenemos que empoderar a nosotras, a las asociaciones civiles empoderar a la comunidad organizada como estamos organizados hace años y esa es la única manera que independientemente de mi nombre del nombre que sea o de la institución esto va a continuar en el tiempo otro ejemplo, recién le decía, venimos de otra actividad esto es un taller de alimentación saludable ya la licenciada Florencia Fernández que hay que agradecer su colaboración está exponiendo venimos de una actividad, le decía que no te cuentan la fiesta acá es tercera edad que no te cuentan la fiesta empezamos hace poco se anunció y estamos trabajando con distintos el Ministerio de Salud, Desarrollo 6 Deportes junto con el Ministerio de Seguridad también con Policía Vial con Policía Comunitaria con el CPA que tiene que ver con adicciones con la DINAF que nos trae los derechos del niño los adolescentes y bueno y también con el Consejo Deliberante de la Municipalidad a través de la Comisión de Seguridad Vial que está involucrada en este tema porque bueno del conductor responsable y en diálogo coloquial las charlas en el Colegio Diacarini que se empezaron hoy que hay un cronograma para todos los colegios para quinto y sexto año y en el Colegio de Seguridad Vial